Más oportunidades para todos Más oportunidades para todos Más oportunidades para todos Vamos a aprender muchas cosas, Caterina y nuestros queridos televidentes Aprendemos a conservar, qué hacemos con las cosechas Y sobre todo, cómo almacenar Cómo es un correcto almacenamiento, así podemos evitar plagas, animales Es un tema bastante interesante Y qué bien, Danilo, también porque lo siento a usted contento como fresco Porque estamos en su zona, en su tierrita La tierra que lo vio nacer Yo soy feliz en todo Colombia Pero en este momento me encuentro en mi eje cafetero En mis raíces, en mi terruño Totalmente feliz Pues Danilo, desde el eje cafetero les damos a usted la bienvenida A un nuevo capítulo de Colombia Crece Sin Hambre El equipo de Colombia Crece Sin Hambre Visitará los municipios de Salento y Circasia Ambos ubicados muy cerca de Armenia La capital del departamento del Quindío Esta tierra estuvo habitada en un comienzo Por los indígenas Quimbayas La migración que a finales del siglo XIX se produjo desde el departamento de Antioquia Por arrieros y comerciantes Derigó en la llamada colonización paisa Y la fundución de muchos poblados que hoy son municipios El Quindío es un territorio montañoso En el que sus habitantes están dedicados al comercio Al cultivo de productos como el plátano, la yuca, mora, caña panelera, granadilla, frijol, el maíz, la bichuela y flores También la ganadería y la cría y levante de cerdos es una actividad importante en esta región Y mientras Danilo aparece yo quiero compartir con ustedes nuestra misión aquí en el departamento del Quindío Póngale cuidado porque nosotros hoy vamos a aprender a conservar los alimentos También vamos a aprender hábitos de higiene Y lo mejor de todo vamos a evitar enfermedades como combatiendo las plagas Misión, yo escuché la palabra misión, esa es igual la misión Danilo, ¿de dónde sacó eso? No, pues es que aquí es muy sencillo porque estamos en una región productora de plátano Y miren ustedes la belleza de plátano, hartón que me conseguí Danilo, ¿y esto lo vamos a usar para...? Claro, es que aquí en el Quindío y en Colombia estamos aprendiendo a sacarle provecho a nuestras cosechas A buscar las propiedades y este plátano lo utilizaré en mi receta Qué delicia, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, como estamos aquí en el Quindío, estamos en Salento Vamos a preparar algo muy delicioso, muy tradicional Vámonos con una trucha con vegetales al vapor Y con los plátanos un delicioso patacón ¿Patacón? Un patacón o tostón de plátano ¿Patacón tradicional, el pequeñito? No, vamos a hacer el patacón, vamos a aprender a hacer un muy buen patacón entonces Y también al final vamos a ver qué más encontramos para preparar una deliciosa ensalada Bueno Danilo, pues le recuerdo a usted que estaba llegando como tarde Hoy vamos a aprender a combatir enfermedades, eliminando plagas de nuestra casa Vamos a aprender hábitos de higiene y vamos a aprender a conservar nuestros alimentos Que de hecho a usted ese tema también le interesa bastante Bueno, entonces me parece muy bien, yo sigo con mis plátanos Sí señor Voy a mi cocina y a donde va usted Y a ustedes se me parece porque empieza Colombia crece sin agua Fabiana Restrepo es técnico del DPS Y quién mejor que usted para contarnos cómo se está trabajando el programa de red de seguridad alimentaria acá en el Quindío El programa de seguridad alimentaria aquí en el Quindío se está trabajando en ocho municipios De los doce que tiene el departamento Los municipios son Buenavista, Córdoba, Génova, Pijao, Quimbaya, Calarcaza, Lento y Circasia Se están trabajando aproximadamente un promedio de 150 familias por municipio ¿Cómo se vinculan las familias al programa? Nosotros empezamos haciendo una caracterización en todos los municipios En el sector rural, yendo de finca en finca Buscando familias que pertenecieran a la red de unidos Y que estuvieran dentro del CISBEN en niveles 1 y 2 ¿Y cómo han tomado esas familias con las que ustedes se vincularon Empezar con el programa de seguridad alimentaria? Pues en un principio hubo, la gente no estaba pues como muy segura del proyecto Y no tenía como muchas ganas de entrar Pero a medida que el proyecto fue avanzando La gente se fue motivando y se fue enamorando poco a poco del proyecto ¿Cómo se ha venido desarrollando el proyecto? En los encuentros se han tratado los temas que tienen que ver directamente Con el diseño, la construcción y el manejo de la huerta Se han trabajado temas de manipulación de alimentos Transformación de alimentos Salud y nutrición Hemos trabajado manejo de especies menores A pesar de que no están incluidas dentro del programa Pero normalmente en las fincas siempre se encuentran Las mascotas y especies menores Que son las gallinitas, los cerditos, los patos Entonces es una forma de mostrarles a ellos Cómo lo pueden trabajar y economizar gastos Vamos a trabajar el taller de manejo de plagas y vectores Donde se les va a entregar una alacena Para que ellos puedan evitar que los alimentos estén en contacto con estos animales Entonces de pronto ayudar un poquito en ese crecimiento Y esa superación de esos problemas que ha tenido esa gente Es muy bacano, es muy bonito trabajar con la gente del campo Fabiana pues felicitaciones por su trabajo, por su labor Y qué le parece si vamos y nos damos una vueltica Y seguimos disfrutando del sol y del paisaje Vamos, gracias Buenas Buenas tardes Hola Marisol, cómo está Muy bien, y ustedes, y ese milagrito visitarnos Por aquí, que me vine a buscarla Ah, qué bien, eso está muy bien, así que se acuerden de nosotros Me dijeron, si alguien tiene una huerta muy bonita es doña Marisol Entonces yo dije, vamos a ver qué es lo que tiene Sí, señor ¿Qué sembró usted? Yo sembré cebollita, lechuga, cilantro, sembré remolacha, más cebolla Sembré pepino con hombro, sembré tomate, repollo, zanahoria y pimentón Yo voy a empezar a recolectar en el día de hoy para los alimentos La lechuga Lechuga Voy a arrancar zanahoria Ya tenemos pues de todo aquí un poquito Qué buena esa zanahoria Sí, señor ¿Y con esto qué? Con esto, esto le hago un picado y eso lo pongo a descomponer Me sirve para más sabón o para las huertas El segundo proceso es que se lleva a la cocina, se desinfeta, se lava muy bien y se echa a la nevera Vamos entonces, ya acá lo que estamos cosechando, vamos entonces al proceso de lavar y desinfectar Colombia crece sin ambre, llena de vida y pasión en cada rincón del país Colombia crece sin ambre, más cebollita Siembra tu huerta casera Siembra ya Con lechuga y frijolito, con albahaca y zanahoria, buena tierra se le echa A sembrar A regar A sembrar Sembramos el cultivo y más todo pa' la olla Y tranqui con el compa lo cambiamos por cebolla Hay mil formas de sembrar Con mejor huerta ¡SUSCRÍBETE! 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 Reconocer sus habilidades y destrezas Bueno, entonces, primero que todo, lavarnos bien las manos con jabón, desinfetamos también el cuchillo Cogemos un recipiente y para desinfetar ¿Y cómo vamos a manejar ese proceso de desinfetación? Cogemos dos litros de agua, a esos dos litros de agua le echamos ocho cucharadas de vinagre Bueno, más o menos ocho cucharadas serían como unos... Más o menos ocho cucharadas Tenemos más o menos unos 40 mililitros de vinagre Lo interesante del vinagre es que si se nos pasa, se nos pasa pues de la cantidad no vamos a tener ningún peligro de entoxicarnos Cogemos la lechuga, la vamos a lavar, le vamos a dar una lavadita Vamos a echarla en los dos litros de agua que tiene en el vinagre ¿Y aproximadamente cuánto tiempo las vamos a dejar ahí? Por ahí unos cinco minuticos Bueno, señora Marisol, ¿qué es usted donde aprendió tantas cosas? En el programa de seguridad alimentaria Hemos aprendido mucho Bueno, les enseñan eso, les enseñan a recolectar, les enseñan a lavar 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 bien, manipular bien los alimentos Sí, señor Vamos a coger una esponja solo para lavar la zanahoria La he hecho a desinfetar Es correcto La zanahoria tiene altos contenidos de vitamina A y vitamina B Lo que se conoce como beta caroteno La vitamina A nos ayuda a mejorar la visión Y la vitamina B a mejorar la piel Que se mantenga hidratada Entonces estamos hablando que todas las verduras o frutas de color amarillo Nos están ayudando para la piel y para la visión Las vamos a dar por ahí unos cuatro o cinco minuticos para que desinfecten Con la zanahoria que nos sobra la vamos a picar en trocitos Ah, bueno, perfecto Luego la vamos a llevar a la nevera para guardarla Una lechuga voy a hacer una ensalada Bueno, ese mismo es eso para la ensalada Y esa la vamos a conservar Sí Entonces, ¿cómo la conservamos? Esta lechuga Enterita Así es Sí, la puedo guardar enterita en una... en un... perdón Sí, señora En un papelito por acá Es muy conocido que las personas hablan de tomar agüita de lechuga para el insomnio Ayuda a tranquilizar a las personas, a manejar el control del sueño De pronto personas que no concilian fácil el sueño les ayuda mucho Además tiene altos contenidos de agua y ayuda a bajar el colesterol Entonces nos ayuda a bajar de peso y hacer una mejor limpieza de nuestro organismo Porque es lo que se conoce como diurético Diurético es que ayuda a eliminar los líquidos que tenemos dentro del cuerpo y las toxinas Marisol, una pregunta Sí, señor ¿Le gustan las sorpresas? Me encantan Bueno, pues mira que yo por aquí le voy a mostrar Mientras que estábamos aquí trabajando, le estamos preparando una gran sorpresa Entonces yo le invito a que pase y disfrute de esa sorpresa Muchas gracias Bueno Ay, esto es para mí, ay, qué lindo, Dios los bendiga Muchas gracias Pues sí, doña Marisol, esta sorpresa es para ustedes Es una nueva entrega del programa Ah, muchas gracias De seguridad alimentaria Muchas gracias Así como anteriormente se les entregó el delantal y la cofia Que en este momento lo porta Muchas gracias Se les agradece mucho a todos ustedes El tanque de almacenamiento de agua La vajilla Hoy se les entrega de esta alacena Ay, muchas gracias Muy amables todos ustedes Doña Marisol, pero recuerde que la alacena no es para guardar los zapatos ni la ropa No, yo sé que es para guardar la loza o el mercado Sí, señora Primero que todo, para hacer el almacenamiento, sea de la loza o del mercado Debemos hacer una desinfección ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un trapo humedecido en hipoclorito Vamos a empezar con las recomendaciones para guardar el mercado En el momento de guardar el mercado Los líquidos deben ir siempre en la parte de abajo ¿Por qué? Para de esa forma evitar que si se derraman nos vayan a contaminar los que hay en la parte Si los colocamos arriba se nos derraman y nos van a contaminar los que hay en la parte de abajo Bueno, señor Lo que normalmente debemos comprar en el mercado es lo que no podemos producir en la huerta En la huerta tenemos lo que son las verduras y algunas frutas Tenemos algunos granos Sí, señor Pero para completar nuestra ración diaria, lo que no debemos comer Debemos comprar harinas, debemos comprar cereales, debemos comprar la panela, los dulces De esta forma nos aseguramos de que nuestra comida y nuestra losa no se nos vaya a contaminar Y otra parte muy importante de este proyecto son los talleres Aquí en este momento se está desarrollando uno sobre el control de plagas y animales transmisores de enfermedades Los invito a ustedes para que junto a mí también aprendan muchas cosas Caminen a ver Permiso, yo los acompaño Bienvenida Gracias Bienvenida al taller número 10 del programa de seguridad alimentaria Que es control de plagas y vectores Señorita Claudia, por favor dígame qué diferencia entre plagas y vectores Vector es un solo animal Cuando por ejemplo vemos en la casa que decimos una rata Ah, ok Una cucaracha Una cucaracha Plagas cuando son muchas Muchas ratas Hay una plaga de ratos y una plaga de cucarachas ¿Cómo debemos controlar las plagas? Se debe controlar por medio de clasificación de basuras, fumigar, la cepcha, aseo tanto personal como en la casa como tanto en la comunidad Bueno, y en su huerta también salen plagas, también tienen esos problemas ¿Y cómo las maneja? Pues fumigando y tratando de tener todo bien adecuado ¿Y tienen algunos elementos para fumigar que sean orgánicos? También se puede fumigar con algo muy con sal y amarga, se fumigan las plagas, es algo muy de la casa Pero en un taller como este es tan importante, uno aprende a manejar plagas, animales, entonces ya no hay enfermedades Lo que nos han enseñado a alimentarnos bien, es que estoy aterrado, nos han mostrado que todo natural es muy lindo, es muy bueno, es muy saludable ¡Ay, mira la típica! Está muy buena, ¿no? Bueno, hoy tengo en mis manos, tengo un ingrediente, un ingrediente que muchos de ustedes conocen En las diferentes regiones de Colombia cambia su nombre Lo conocemos como sidra, también es conocido como guatila Y en otras regiones lo conocemos como papa de pobre Esta que tengo en este momento pues tuvo una formación doble, las vemos totalmente pegadas ¿Por qué es importante la sidra en nuestras dietas y en nuestra alimentación? La sidra es un gran diurético, la sidra también posee fibra Tiene propiedades adelgazantes y nos ayuda a reducir notablemente los colesteroles altos ¿Cómo podemos preparar la sidra? La sidra la podemos preparar en ensaladas, podemos hacer refrescos de sidra, hacer una limonada de sidra Algunas personas también la utilizan en dulces, queda muy muy deliciosa simplemente hacerla en un melado, hacerla en un almíbar O sea que la invitación a consumir productos como estos Aparte de eso quiero contarles que gozan de muy buen precio en los mercados Una sidra como esta podría, esta doble, bueno más o menos serían entre mil, mil doscientos pesos Pues porque es un producto totalmente económico Colombia crece sin hambre, llena de vida y pasión en cada rincón del país Colombia crece sin hambre, llena de vida y pasión en cada rincón del país Y llegamos a la parte más deliciosa y nutritiva de Colombia crece sin hambre La parte sabrosa La más sabrosa y la más nutritiva, la receta Pero con tanto corre-corre, con tanto embolate, yo estoy confundida con qué es lo que vamos a preparar Bueno, ¿se acuerdan lo que yo traía ahora? Con lo que nos encontramos Un racimo de plátanos gigantes Bueno, acá tenemos unos deliciosos plátanos producidos aquí en el hermoso Quindío Ya les cuento qué está pasando con estos que tengo acá Forman parte del acompañamiento También, como si estemos en Salento Tradicional en Salento comer trucha Entonces vamos a preparar una trucha Vamos a mostrarles una trucha recién Esa es una de las maravillas Estar aquí en Salento Tener una trucha como es, una trucha arcoíris Qué delicia Totalmente recién sacada, lo podemos ver en sus ojos Ahora les cuento también cómo identificamos un buen pescado Entonces tengo trucha, ¿qué más vamos a decir? Vegetales Vegetales Plátano Una buena trucha con vegetales al vapor Acompañada con un muy buen plátano Se escucha delicioso y nutritivo Bueno, y también tengo lechuga, tomate Vamos a ver qué nos inventamos con eso Bueno, pero yo a esta vez le quiero colaborar No sé si le haga falta algún ingrediente o alguna cosa Pero yo le quiero aportar mi granito de harina a la receta Bueno, pues para complementar este plato tan delicioso Me va a conseguir un buen aguacate Aguacate ¿Me va a conseguir un aguacate? No, uno no, le va a conseguir dos aguacates Seguro Y dos aguacates Seguro Total Que con eso puede ser que se comprometa a conseguirnos dos buenos aguacates Voy por los aguacates y lo dejo a usted encargado de la receta Y ahorita nos vemos Perfecto Que le rinda, chao, chao Trucha con vegetales al vapor y patacón Ingredientes Una trucha sin vísceras Sal Pimienta Ajo Cebolla Zanahoria Pimentón Apio Aceite Papel aluminio Plátano Tomate Aguacate Lechuga Limón Cidra Limón pajarito Azúcar Les voy a presentar a nuestra invitada el día de hoy No, más bien somos invitados en la casa de la señora Silvia Martínez Silvia, bienvenida Muchas gracias Bueno, Silvia es de aquí de Salento Ella nos va a colaborar y vamos a ir conversando más Tiene una sorpresa Silvia nos va a enseñar algo muy importante el día de hoy Les deje que les iba a contar lo de los plátanos Los plátanos los tengo aquí Ustedes ven este fuego en que estamos friendo Estos plátanos Apenas medio alcanza a burbujear Es un fuego bastante lento Lo mínimo de fuego que tengamos allá ¿Para qué? Para lograr un buen patacón Un patacón grande Necesitamos freírlo en fuego bajo Algunas veces incluso lo tapo ¿Para qué? Para lograr un que se ablande Y poder aplastar como queremos Tenemos una muy deliciosa trucha Esta es una trucha arco iris Cuando ustedes estén comprando trucha O cualquier tipo de pescado Siempre fíjense en esto Miren la expresión del ojo El ojo tiene que estar protuberante Tiene que ser muy, muy, muy brillante Cuando estamos mirando la carne Entonces que sea una carne firme A diferencia de un pescado congelado Si estaba fresco Pero miremos esa firmeza en la carne El color No vemos rastros ennegrecidos de sangre Eso nos indica que tenemos una trucha muy fresca La trucha es de la familia de los salmónidos Al darse, al conseguirse en aguas muy frías Entonces lo que estamos logrando Ella para mantenerse viva En estas aguas tan frías Desarrolla grasas Esas grasas en ella Se sirven como un anticongelante Y en nosotros Esa grasa que ella desarrolla Son omegas 3, omegas 6 Y casos de omegas 9 ¿Para qué nos sirven esos omegas En nuestra alimentación? Nos sirven para bajar Esos colesteroles malos Vamos a seguir colocando propiedades Sabor, colores a nuestra preparación Vamos a colocar un poco de cebolla Vamos a colocarle también zanahoria Vamos a colocarle un poco de pimentón Y también vamos a seguir colocando propiedades Un poco de apio Y para que no se nos deshidrate Vamos a colocar un poco de aceite de oliva Vamos a hacer un pequeño papillón Es una técnica muy fácil de hacer Ustedes todos Ustedes la pueden elaborar en sus casas Lo que vamos a lograr con esto Es hacer un pequeño cartucho Para en su interior depositar la trucha Silvia, ¿le gusta la trucha? Bastante ¿Y a quién está lento? ¿Cómo la consumen la gente? ¿Cómo la forma más? Pues acá en está lento La gente se acostumbra a comer la frita O al ajillo Qué rico ¿Y esa forma cómo la ves? ¿Ya la había preparado el guanillo? Nunca la había preparado Este papillo tal cual está Entonces simplemente lo vamos a sumergir Vamos a dejarlo aquí Por acción del vapor En su interior no va a entrar agua Simplemente se va a cocinar Y se va a cocinar con todos esos jugos Con todos esos sabores Van a quedar totalmente atrapados Ahí en ese papillo Para continuar Silvia nos va a preparar algo Que va a ser parte De nuestro acompañamiento Porque aquí tenemos Una deliciosa sidra ¿Qué va a pasar con esta sidra? Eso es limonada con sidra Bueno, estamos aquí casi listos Vamos a empezar Hacemos una cuchara Vamos a mezclar Y vamos a colocar A nuestra ensalada Un poco de sal Bueno Silvia nos tocó Con nuestra ensalada Porque Danilo Ah, ya estábamos Ya yo estaba triste aquí Bueno, ensalada solamente Tomate y lechuga Hágame el favor Miren Dos muy buenos aguacates ¿Qué se que trae ahí? Miren este pata con sote Hoy entendemos Hoy entendimos Que no se trata solamente De que nos sepa muy rico Sino realmente nutrirnos Y lo que queremos aprender En estos programas Lo que queremos en el DPS Es que ustedes aprendan A utilizar los ingredientes Aprendamos algo de propiedades ¿Qué comer y por qué comer? Vamos a montar la ensalada Listo Vamos a colocar Un poco de aguacate Para terminar entonces Con nuestra preparación Sí, tenemos Eso es una comida con todo Totalmente completa A mí me quedó fascinada La limonada Todo el tiempo Limonada Pero eso no es la limonada ¿No? Limonada Esta es La limonada Que nos enseñó a preparar Silvia al día a día Oh Silvia Apúntese un 5 Ahorita Yo después aprieto Por favor Silvia ¿Alguna vez lo ha probado? Nunca lo he probado Bueno Por favor Proceda Queda muy jugosa Queda muy tierna Que delicia Bastante Preparación trucha Con vegetales al vapor Abra la trucha en dos Marine con sal Pimienta Y ajo triturado Agregue en su interior Rodajas de cebolla Julianas de zanahoria Pimentón Y apio Humedezca los vegetales Con un poco de aceite Y cierre la trucha Con el papel aluminio Haga un sobre Con el fin de depositar La trucha en su interior Selle el sobre En una olla Con poca agua Deposite el sobre De aluminio Con la trucha Deje a fuego lento Sirva de ser posible La trucha En el mismo sobre Patacón de plátano Lavar y pelar Los plátanos Agregarlos en aceite caliente Y dejar a fuego lento Retirar los plátanos Sin apagar la olla Con el aceite Una vez retirado Los plátanos Del aceite Macerar con una piedra Hasta lograr La forma de tortilla Recordemos que Después de la primera Fritura se agregan Nuevamente cuando Están en forma De patacón Y el aceite Debe mantener Su temperatura Agregar la tortilla En el aceite caliente Ensalada Cortar el tomate En cuadros grandes Trocear la lechuga Agregar sal Y zumo de limón Acompañar de láminas De aguacate Limonada de sidra Lavar y pelar la sidra Picarla en cuadros Verter en un recipiente De plástico Y agregarle zumo De limón Dejar en reposo Por 20 minutos Pasado este tiempo Lavar la sidra Verter en el recipiente De la licuadora Exprimir un limón Preferiblemente Limón pajarito Adicionar agua Azúcar Licuar Y colar Danilo Silvia Me encanta decirles Que hemos cumplido Nuestra misión Porque definitivamente En el capítulo de hoy Aprendimos hábitos saludables También aprendimos A conservar esos alimentos Que salen de nuestra huerta O los que están en cosecha Y también A evitar esas enfermedades Que controlando plagas Y todo esto El resultado Es una deliciosa receta Que nos muestra Cómo podemos seguir aprovechando Los alimentos Que salen de la huerta Obviamente Buenos hábitos alimenticios Claro Y sobre todo eso Para aprender A que podemos consumir Porque no solo Para rico Sino que podemos consumir Alimentos muy deliciosos Y llenos de propiedades Buenos hábitos alimentarios Hábitos alimentarios Total Así que Danilo Deme 5 por favor Muy bien Silvia Silvia Cumplimos la vida ¡Lo logramos! Y ustedes recuerden Que tenemos una cita ¿Cierto Danilo? Siempre Todos los domingos A las 8 y 30 de la mañana ¿Por dónde? Por señales Aquí nos esperamos Gracias por todo ¡Mua! Ahí nos vemos Más oportunidades para todos Colombia crece sin hambre Más compromiso por la equidad Más oportunidades para todos Más oportunidades para todos